Tenemos el segundo duelo, Wich está perdiendo ahí nuevamente El campeón El embajador ha sido retado Va a perder Los Solems Llega Otra vez, me atascado En la querida ciudad cada vez debes de atascar No me atasqué, me bajó el Mobius No me atasqué y armado Y esa mamada No me quedaba de otra Como que ella te violó otra vez Ay, qué chingoso Esa mamada, ¿qué? Y esa mamada, ¿también qué? ¿Cuánto estoy? 400, ¿cuánto estoy? Ya te violó ¿Juegas Bulbo? Ese que hace, a ver, explícanos No me acuerdo, pero... Pero no juego Esa que hace, esa que hace Bullish Burial Una vez por turno Mentirro insensato es Si está en español No seas naco Pica No, que pasa la shooting No, mames Shooting, shooting Pegamos Shooting ¿Sí? Shooting Ah, mames Shooting Ah, eso Ah, estás güey Ya, estás muerto Shooting, shooting Trisula Ah, no me la he hecho claro Afecto de grupo Ay, el Scarlet no va Mira el rojo No, ese no hubiera sido muy bien Ah, cierto Pero hubiera estado bien mamado el rojo Claro que no, el rojo es verde Y otro es bien Pues está mamado Tiene más de 2.500 Ah, shooting Shooting Va a ser a shooting y a la garra Creo que esta fue mala idea Cuatro Contra él no te sirve Contra todo lo que sube Más trampa no te sirve Contra él Pero es que el Icarus Ya se me estaba trabando Bien culero No te hubiera servido De todas formas aquí Bueno, contra ese buen No me sirve tampoco El Icarus Shooting, shooting equipado Ay, me quitaría un chingo Ay, me quitaría un chingo Y efecto de shooting Y equipado Este es nivel 5 ¿Por qué lo seteas? Por si se puede No malo, violaron el guicho Pero jugando Bueno, eso no sabemos Es una combinación Es una combinación maestra Cuéntanos Explícanos tu combo Por favor Explícanos tu combo Este para qué No sé No sé Vale 100 baros Yo lo juego Porque todos los demás Lo juegan Es una combinación Y los Olex Grábalo Podemos ver cómo va perdiendo El embajador no tiene mano Vamos embajador Grifas embajador Por los mediatrist Se va a perder Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar el duro Del embajador Ah, qué aburrido Pero este sí está Bien, qué aburrido Estás muy pichón El embajador Bueno Está retando Dice que no es bueno Este de que está pichón No te reto nuevamente Entonces Ah, pero para alguien difícil No quedamos No es mi trabajo Dejar que la gente Se vaya Aquí está el duelo Otra vez Mucho que no rifa Contra el embajador 2 Tampoco rifa Pero Yo tengo pase Pero que se caga Yo también tengo pase Si quiero Yo también tengo Pero todos tenemos pase No, no Pero no se acaba Patentado No sé Eso me vale mal Pase Estás tragando Yuvalina A ver, dame Algo que no haya tocado Ah, qué técnica Perdió dos El Witcher Oh, mames Si, el Witcher Que perdiste dos Estas dos ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, encíganlo A la cámara Oh, no Te rifaste Y así de cagándose Ah, no Vale, tía Armado Cámara Mucho, apúrate Es lo interesante Entonces sígueme más Vale, vale Yo tengo No, mi cámara No No, no debes De robar mi identidad Perfecto ¿A qué? Está perdiendo Sí Siempre haces lo mismo Haces lo mismo Haces Star Doos Y manso Bayou ¿Qué hace? Pierdo después Tiene Battle Feeder En la mano Para que a ellos se lo remueve El Star Doos Ya sabemos La Raiza La Raiza Sí, en realidad aquí vale madre Aquí en Superviso No, al Duke No tengo al Duke Coloso hace más años O este güey también está mamado Coloso dije Es que es Dark el Coloso Es que es Dark el Coloso El Doom también Rojo por fin Sí creo que Ripa Me he hecho Pega Pega No, no, Ripa Ya va a salir Ultimate Tiene 2.9 Ah, qué daño Más 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 Gracias.